Paso las noches pensando en ti Y no puedo ni dormir porque solamente vivo pensando en ti Paso los días triste y tan solo y sin querer de pena lloro No soporto más estar tan solo, tan solo, tan solo, tan solo, tan solo Ya no lo soporto más Vuelve amor, por favor, te lo imploro Vuelve ya, mujer que yo te adoro Vuelve amor, doy mi vida por verte Vuelve a casa, no quiero perderte Vuelve amor, que me siento tan triste Vuelve a mí, mujer, porque te fuiste Eres tú la mujer de mi vida Solo tú puedes curar mi vida Vuelve amor, vuelve Vuelve amor, vuelve Vuelve amor, vuelve Vuelve amor, vuelve Vuelve Paso las noches pensando en ti Noches frías y tan largas hoy que no estás aquí Y no puedo ni dormir porque solamente vivo pensando en ti Paso los días triste y tan solo y sin querer de pena lloro No soporto más estar tan solo, 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 tan solo Vuelve amor Vuelve amor, por favor, te lo imploro Vuelve ya, mujer que yo te adoro Vuelve amor, doy mi vida por verte Vuelve a casa, no quiero perderte Vuelve, vuelve Vuelve amor, que me siento tan triste Vuelve a mí, mujer, que yo te fuiste Eres tú la mujer de mi vida Solo tú puedes curar mi vida Vuelve amor, vuelve 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 amor, vuelve 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 amor, vuelve 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 amor, vuelve Vuelve Vuelve, vuelve, vuelve amor Vuelve, vuelve, vuelve amor Vuelve, 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 vuelve Vuelve, vuelve, vuelve amor Vuelve, vuelve amor Vuelve, vuelve, vuelve amor Vuelve, vuelve amor Gracias por ver el video